de droga, 16 circulados capturados, de ellos 2 por homicidio y 14 por robo con inclinación. Así también se ocuparon dos motocicletas y se encontraron 32 kilos de marihuana y 23 kilos de cocaína. Detenidos por trabajo de droga en Chinalega, Chichigalpa y comunidad de Tuzmapa, José Sarrias, Criminal Flores, Fuente Téllez, Richard Rodríguez, evidencias 23 kilos de cocaína del marcado y una motocicleta ocupada. Detenidos a ofrecedores de droga en el departamento de Estelín, Comerina Oterra y Agrieta Rodríguez, evidencias 18 libras de marihuana y portadas. Detenidos a ofrecedores de droga en el municipio de Sintín, Departamento de Chinalega, José Pérez, Luis Baileas, evidencias 5 libras de marihuana y portadas una motocicleta ocupada. Detenidos a ofrecedores de droga en el distrito 6 de Managua, Luis Luis, evidencias 2 libras de marihuana y portadas. Así también que el hallazgo de una libra de marihuana en el municipio de Sintín, Departamento de Chinalega. 8 detenidos por loco en combinación con Armablanca, Armada Oterra y Agrieta Rodríguez, Manuel Andréos, Pablo Chávez, Yáder Chavarrí, Cristófer Sánchez, Luis López, Armando Chávez. Detenidos por loco en combinación con Armablanca, en el departamento de Armada Oterra, Juan Guerrero, José Gómez y Mujil Amorgo. Capturado por el grito de relevante del departamento de Managua, por el cilio de Fidelazquez y Alixandria Gómez. Circulado, capturado por el grito de relevante del departamento de Managua, Cusco Sánchez, Pedro Gómez, Jonathan Marroiga, Roque, Landó, Luisa Montoya, Josué Luis, Bayro Largifada, Ocar Bay. Circulado, capturado.